Estoy transmitiendo en vivo Voy a esperar A que se conecten Mira, tengo pelusas por todos lados Pasa que he traído un suéter El negro ese que tiene la orejita de Mickey De Minnie Pero Lanzan muchísima ¿Vieron la pelusita? Bueno, me voy a sacar el chicle porque se ve súper naquísimo que tenga chicle Chicle Ya Ahora sí, ya no voy a comer El chicle Saben que tengo el oído tapado Pero este se me destapó Porque cuando con mi chicle Según esto se destapa Que la verdad es que no entiendo lo del chicle Pero No sé Tengo tapado este oído No sé No sé Tengo tapado este oído Bueno Hola 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 a toda la gente Bueno ya se conectó bastante Hola ¿Cómo están? Ahora sí Pues Nada Contarles que vamos Voy Llegando Vamos llegando al hotel Y nada Contarles que lo que hicimos hoy fue impresionante Fue increíble Estuvimos mi mamá Mary Gio Gio Pascuale Va a pasar sus días libres Pero es como de supervivencia Como Hacer lo que ellos hacen Todos los días Todo el tiempo Tipo Lo de los caballos Hacer pan Lo del asado Y en serio Y en serio fue super bonito De hecho Pascuale Gio Y yo Hicimos pan Y cada uno Hizo su figurito O sea Puso lo que quería En el pan Yo hice una carita feliz Y Y no me acuerdo Que Que hizo Gio No me acuerdo Que hizo Gio Y Pascuale Tampoco me acuerdo Que hizo Y cuando lo metieron Cuando lo metieron Así en el horno Cuando salió El único Que todavía seguía Con la carita hecha Era el mío De carta feliz Lo demás Se destrozaron Como el dibujito Que habían hecho Y fue super bonito Porque la verdad Es que Nunca Nunca había hecho un pan Creo que Navarro Con Había Con los coro Había hecho Había hecho empanadas Con Silvia Pero Pero la verdad Con Silvia había hecho empanadas Pero nunca había hecho pan Y fue increíble No saben Así Y bueno Después Comimos asado Súper rico Nos tomamos fotos Increíbles Pascuale me sacaba fotos Súper bonitas Súper bonitas Digo Y entonces Nos sacamos fotos juntos Súper padres Así Hay una foto Que nos sacamos Que parece portada de disco Súper padres Y todas Bien modelos Y después Fuimos a montar a caballo Después de comer asado Fuimos a montar a caballo Y estuvo Súper Súper padre Porque pasamos Dimos tipo Muchísima Muchísima vuelta Pasamos por el río Empezamos a andar Mucho más rápido Y fue increíble Yo la verdad Es que Como que nunca había andado en caballo Y nos preguntó el señor El chico Si habíamos andado en caballo Y le dije Sí Un montón de veces Y la verdad Es que ya me había subido bastante Y la verdad Es que nunca me había subido Un caballo Sola Tipo Sin un chico Que te acompaña Ahí con la corredita Con el caballo Para que no Se vaya Y fue impresionante Me mandé solita Y en un momento Empezaron todos A Como más rápido Y entonces yo iba así Y yo decía Me voy a matar Me voy a caer Voy a morir Pero la verdad Es que sigo aquí Bien perfecta Después regresamos Y nos hicieron pan Y comimos dulce de leche Y la verdad Es que estuvo impresionante Para los Bueno dulce de leche En México Tal vez en tienda Para México Es la cajeta Dulce de leche Entonces realmente Fue increíble Fue impresionante Así que Nada Eso Perdón que no nos saludé Pero les estoy contando mi día Porque estoy emocionada Después ya Nos regresamos Y todos venían Súper dormidos En el carro Y pues yo No venía dormida Sino yo venía editando las fotos Edité un montón Tengo un montón de fotos Pero bueno No las voy a subir Por ahora Y bueno Hoy no fui al gym Porque me están preguntando Hoy no fui Hoy la verdad Es que le dije Hoy Tenemos un herido No voy a ir Porque la verdad Es que Está en el caballo Y todo eso La verdad Fue como bastante Fue como hacer ejercicio En un momento Cuando empezó más rápido Viste que tienes que hacer fuerza Como en las piernas Yo dije bueno Ya está El gym ya está Entonces hoy No voy a ir Porque mañana Tengo dos funciones Y la verdad Es que tampoco Me voy a matar Para no estar cansada Y así Entonces también puedo Yo lastimarme Si hago más ejercicio Entonces por eso Hoy no voy al gym Pero pasado Creo Mañana pasado Si voy ¿Qué más? Bueno Nada más Eso hicimos Comimos asado Súper rico No saben lo rico Que está del pan Madre mía Y ya Nada más hicimos eso Pero estuvo súper bonito El día Parecía como Como que hicimos Tipo Un día ¿Eh? En directo mamá Pero parecía Como que de verdad Habíamos hecho Parecía como Que estuviéramos Ocho días En el mismo lugar Hicimos como de todo Fue increíble Mi mamá se subía Al caballo Y se veía Súper bonita Mi mamá Viene muerta Tipo Súper cansada Bueno Solamente quería contarles eso Cómo estaban Oigan Contarles que A bailar Llegó a los 40 millones De visualizaciones Y la verdad es que No lo puedo creer O sea Es una locura total Porque Porque no lo puedo creer O sea Es una locura De hecho vi que Equivocada Tiene 40 y qué 47 47 no 47 45 millones Y es impresionante A bailar Llegó a los 40 millones Así que estoy Muy agradecida Con todos ustedes Que le escuchan Que les gusta la canción Y que siempre están apoyándome Realmente es impresionante Y hoy por ejemplo Cuando íbamos Caminando Caminando Cuando íbamos en el carro Pues veía muchos lugares Súper bonitos Tipo la montaña Y todo Y hay un momento Donde Donde te pones a pensar Un montón de cosas Y dices Que como que afortunados Somos De estar en esta vida De estar en este mundo De poder vivir De poderlo ver De poderlo disfrutar Y a veces Uno se queja Por cosas tan pequeñas Que Que no vale la pena ¿No? Es disfrutar El ahora Creo que ya lo dije En algún directo Pero Somos tan afortunados De vivir Cada cosa Cada momento Yo creo que La vida Nos pone Cosas lindas Y cosas malas Y cosas difíciles Por algo Por Porque somos humanos Y Y obviamente Tenemos que Pasar por todos Esos momentos Y también Aceptar que Que tenemos errores Y que tenemos aciertos Y la verdad Es que eso Eso es lindo También Reconocer un poco Lo bueno Y lo malo De esta vida Y no pensar Que la vida Todo el tiempo Es mala Para uno Sino Como son retos Que te pone la vida Y hay que saber Pues de ir Para adelante Y Y brincar Esos obstáculos ¿No? Que tal vez Te pone la vida Pero disfrutar Disfrutar De lo que te pasa Día a día O sea Disfrutar día a día Porque no hay un No hay un Uy Si Si hubiera disfrutado Como que ya está Es el momento Es disfrutar Pasarla bien Porque ese día No se vuelve a repetir O tal vez sí Pero no podemos Dar un paso atrás Siempre tenemos que dar Un paso adelante Día a día Oigan pues Acerca el final De Soy Luna Y realmente Es increíble Pero también A la vez Un poco triste ¿No? Es complicado Porque la verdad Es que tantos años Estando juntos En realidad No me estoy despidiendo Para nada Simplemente Muchos de ustedes Estudian en las redes sociales Que dicen Que voy a llorar Porque es el final Porque se va a acabar Soy Luna Yo creo que hay que ver El lado positivo ¿No? Y ver Que es un proyecto Que es increíble Que es un proyecto Que realmente A mí Como personaje Como persona Como actriz Me dio Me dio mucho aprendizaje Me ayudó a crecer En todos los aspectos Pero más allá Fue una gran oportunidad Para mí Y es una gran oportunidad Para mí El ver El crecimiento De mi personaje De Luna De cómo llegué A cómo estoy Ahora Es un cambio Muy loco Y de hecho Mientras estaba En el caballo Y así Veía las fotos Que ustedes decían Que se terminaba Y realmente Me dio que Si te da un poco De nostalgia ¿No? De saber que Que tal vez Ustedes piensan Que es la última temporada Y que se termina Todo esto No sabemos Si es la última temporada Así que No hay que Adelantarnos A algo que tal vez No va a pasar No está pasando Pero Pero sí disfrutar La verdad que disfruté mucho Y creo que en este momento Yo siempre lo digo En las entrevistas Pero yo siempre voy a estar Eternamente agradecida Con Ceci Mendonca Por darme la oportunidad Con Darío Coronel Que en ese casting Me dio Y Y la verdad es que Vio como 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 lo que yo quería lograr ¿No? Que me esforcé un montón Que Ceci siempre está ahí Para apoyarme Para decirme Lo que está bien Lo que está mal Y toda la gente Toda la gente Que está ahí El otro día Con Fernando Améndola Nos acordábamos Del casting Y Y Y me acuerdo Cuando Cuando canté Por primera vez Y me dijo Que cantara una canción Y Y yo canté Y me acuerdo Que me dijo A ver Para, para Canto otra canción Y canté otra canción Y yo lo veía Con una cara De que no me iba a aceptar Y entonces me decía Canto otra canción Me pidió como tres canciones Y yo le decía A Fernando Améndola Es que de verdad Fuiste malo conmigo Pero realmente No fue malo Él me decía Que le gustaba mucho Como cantaba Y luego también Pensar un poco De como Como Darío Coronel Salía tantas veces Del Del casting Y me decía Es que nos gusta muchísimo Como actúas Pero no La verdad es que El persona Te ves mucho Chiquita para el personaje Te puedes venir más grande Y yo Si, si Y según yo Me fui más grande Al callback De pensar Que había muchísimas chicas Para ser este personaje Y Y me acuerdo Que cuando salimos Darío me dijo La verdad es que No sé si te quedes Pero te doy mi tarjeta Por si en algún momento Pues pasa a otro proyecto Y la verdad es que Me acuerdo que yo le dije No te preocupes Yo voy a estar aquí Para lo que necesiten Ustedes saben que Que yo puedo hacer casting Cuando ustedes quieran Y de repente Me llaman para irme Argentina Es una locura Y agradecerle a toda la gente A toda la gente Y me siento realmente Porque si no fuera por ustedes La verdad es que no estaríamos Ahora de gira Conociendo A ustedes Conociéndolos Y Y está buenísimo Gracias Gracias por darnos Tanto amor Gracias por aceptar También a mi personaje Gracias por quererlo tanto Por 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 todo La verdad que Muchas muchas gracias Yo Le agradezco un montón A Luna Porque me hizo crecer Muchísimo Y Me hizo aprender Demasiado Así que Nada Quería hablar un poco De eso Porque la verdad Lo sentía Del corazón Y Y ustedes saben Que Que me gusta hablarlo Y me gusta decirlo Pero bueno Se vienen muchos retos Se vienen muchas cosas buenas Para Para todos Y Y está bueno Porque Este fue un escalón Donde hubo muchísimos retos Donde hubo muchísimos Cosas buenas Y cosas malas Pero creo que aprendimos Todos Y lo más importante Es que crecimos juntos Y eso es Increíble Así que de verdad Gracias Mi hermano quiere que le compre un caballo Mi hermano quiere que le compremos un caballo Así que Gracias Realmente Muchas gracias Nada Ceci Si ves esto Te quiero dar las gracias Eternamente Yo ya te lo he dicho mil veces En la cara Te lo he dicho Siempre Pero gracias Por Por darme la oportunidad De ser parte de esta gran familia Y Y gracias por darme la oportunidad De hacer este Personaje tan increíble Y Darío Coronel Pues que te puedo decir Gracias también a ti Porque pues gracias a ti Descubriste Lo que El talento Que tenía Y Y me ayudaste a crecer Y día a día Me ayudas a ser mejor persona A los directores Martín Saban Eh Misco Que La verdad es que son Dos grandes Directores O sea Son Son un monstruo Eh Aprendí Tanto Saben que les voy a contar Una anécdota Me voy a limpiar con esto Porque Tengo mocos Les voy a contar una anécdota Que Que es de los dos ¿No? Me acuerdo que Que cuando estaba con Martín Saban Con él Era como todo Como todo así Risa Podíamos meter chistes Eh Y podía suspirar Saben que Luna es medio como De suspirar Como Todo el tiempo Y cuando estaba con Isco No le gusta No le gusta para nada Que suspiren Entonces una vez Yo Suspiré Y cortó Y dijo ¡No! ¡Que no suspire! Y nada Era muy gracioso La verdad es que Dos directores Impresionantes Porque cada escena Cuando íbamos exterior Era La forma de actuar Totalmente diferente Cuando estábamos en En piso Era diferente Entonces No es que La actuación De todos los días Era así Sino Siempre era Un subir y bajar Realmente Martín Saban Y Nisco Les agradezco Por Todo Porque la verdad Es que yo aprendí Muchísimo De ustedes Aprendí demasiado Y cosas que Que les estoy agradecida Porque sé que son cosas Que en mi futuro Me van a ayudar Muchísimo A toda la gente Staff Toda la gente Cámaras De luces De audio De iluminación La gente Que De limpieza ¡Wow! De verdad Gracias Porque todos Estos tres años Que hicimos La primera Segunda Y tercera temporada Fueron Una locura Que ustedes Aguantaban La bipolaridad Mía Que de repente Un día estaba De buen humor El otro no Cansada Agotada Feliz Pero siempre Se trabajaba De una linda manera Y eso Y eso Era increíble Eso fue Impresionante Argentina Por abrirme Las puertas Y por dejarme Entrar a su casa Y por ser Por ser parte De mi vida Y por ser Mi segundo hogar Y sé que cuando Sea grande Y cuando Sea viejita Siempre voy a Recordar este momento Y siempre voy a Decir que Es una experiencia Que no me arrepiento De haber vivido Es una experiencia Única Y que soy muy afortunada De estar en este escalón Porque hay tanta gente Que está afuera Con muchísimo talento Que tiene que tener Una oportunidad Como esta Y yo les digo Que de verdad No se den por vencidos Que siempre Estudien Que se preparen Muchísimo Porque nada Es imposible Porque pueden llegar A donde ustedes quieran Con esfuerzo Con dedicación Soñar es gratis Pero hacerlos realidad Cuesta Mucho esfuerzo Y tienen que esforzarse Muchísimo Y yo sé Que hay Muchísima gente Afuera Con muchísimo talento Que va a vivir Estas oportunidades Que son impresionantes Y realmente Esas personas Que están luchando Desde siempre Para estudiando Actuación Todo el tiempo Se merecen triunfar Todos tenemos Nuestro momento Y Y la verdad Es que Hay mucha gente Que se merece Este momento También Y Y yo siempre digo Si yo creo que uno Siempre Deja ir Todo lo bueno También se te regresa Así que Estoy muy agradecida Los amo Con todo 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 mi corazón Y Y nada Eso Así que Solo Máximo Gracias Por todo Obviamente Estamos haciendo Los shows Ahora Y es un Es un momento De aprendizaje De hecho En mi monólogo Es tan real Mi monólogo Y quiero contarles Y quiero contarles Algo que No sé si lo había contado Pero quiero contarles En este momento Que el monólogo Es Es algo Que yo soñé A mí A mí me dieron A mí me dieron Un libreto Con el monólogo Con un monólogo Escrito Cuando yo lo leí La verdad es que No me sentía Como no me sentía Identificada Con ese monólogo Sentía que mi personaje Nada más estaba hablando Por hablar Y me dijeron Bueno Escribe algo Y mañana Nos enseñas Que lo fue lo que escribiste Y vemos si Funciona o no Me acuerdo Que me fui a dormir Y Y soñé Que estaba arriba De un escenario Diciendo Un monólogo Eran las Cuatro de la mañana Y me levanté Y me puse A escribir El monólogo En serio Y Y al siguiente día Llegué con Con Ariel Y con Jimena López Ariel es el director Y Jimena Es Es lo máximo Es la mejor Es 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 como la encargada De toda la gira Y Y le dije Mira lo que preparé Ese encantó Mi monólogo Y es algo que soñé Y es algo que me sale Del corazón Y cada vez que digo El monólogo Me enorgullece muchísimo Porque veo las caras De los chicos Cuando lloran Los papás Y de verdad Estoy eternamente Agradecida Con todos Por quererme tanto Por querer tanto A mi personaje Porque le gritan Cuando gritan Luna Y con la desesperación De que te voltee a ver Y que te salude Y De verdad No saben cuántas ganas Me da de bajarme Del escenario Y saludar a todos Uno por uno Darles muchísimos Abrazos Y agradecerles Por todo Porque tan solo El que estén ahí En el show Sentados Con esa carita De felicidad Es impresionante Y yo sé que Sus papás Hacen muchísimo esfuerzo Tal vez Uno nunca sabe Si Si ese papá Tuvo que trabajar Mucho Para comprarle La entrada A su hija Y yo creo Que cada de ustedes Se merece Un show Increíble De mi parte De verdad Amo estar Arriba del escenario Es algo que disfruto Y amo poderles Dar todo De luna Así que Gracias Gracias Porque el que estén ahí Sentaditos Viendo la función Cuando se ríen Cuando cantan Es Es impresionante Y es algo que Que uno como actor O como cantante No puede pagarles A ustedes Creo que siempre Siempre estaremos O en mi caso Yo siempre estaré En deuda Con todos ustedes Con los fans Porque me dan tanto Que me hacen tan feliz Que es como que Uno disfruta Estar arriba del escenario Por eso Porque Te pagan con todo Con felicidad Con lágrimas Con cantar Con gritar Con los carteles Que tienen en las manos Así que Gracias Pues ya Estamos en Córdoba Mañana hay dos shows Aquí en Córdoba Y Pues nada Contarles Que ahora sí Mañana hay dos Mañana hay dos Y el domingo Hay una función Así que toda la gente Córdoba Pues Si tú te quedaste Sin boleto Pues tienes que ir Al show Y bueno Contarles que Ya empezamos La gira Con todo Soy Luna Ha dejado huella Impresionante Y la verdad Yo creo que Ya dejó una huella Muy grande Y es un proyecto Que es Es Va a ser Y siempre será Una locura Nada Decirles que Si no han descargado El disco Está en Spotify Y en todas las Plataformas digitales Así que vayan A descargarlo El disco Soy Luna Y nada Porque las Las canciones Son muy bellas Así que los Amo muchísimo Muchísimo La verdad Es que fue una Plática muy Nada Como muy Muy real Muy del corazón Y nada Quería contarles eso Creo que también Está bueno Llorar un poco Pero son lágrimas De felicidad Son lágrimas De felicidad De orgullo Y de decir Wow Estoy haciendo las cosas Bien Wow Estoy realmente Muy contenta De todo el esfuerzo Y eso es lindo También Dar unas palmaditas En la espalda Y decirnos Bien Lo hiciste muy bien Felicidades Así que Los amo mucho Perdonen si me puse Modo cursi Se me salen los boquitos Perdón si me puse Modo cursi Modo así Pero tenía que decirlo Y nada Contarles que Que disfrutemos De este momento Disfrutemos muchísimo A mil Disfruten siempre Día a día Que es increíble Y Hay que disfrutar El ahora Y no adelantarnos A que vaya a pasar El futuro Ya sabrá Que va a ser Con tu vida Y Y el futuro Ya para ti Ya está escrito Así que Hay que ir paso a paso Y subir un escalón A la vez Disfrutar de la hora Del hoy Y dar gracias Porque seguimos aquí En esta tierra Y seguimos vivos Y seguimos con salud Y seguimos bien Así que Los amo mucho Me voy a bañar Porque tengo la cara Llena de tierra Y nada Los amo con todo mi corazón Los quiero muchísimo Y Nada Luna les manda Muchos besos Luna dice que Los ama mucho Y Luna siempre se va a quedar En sus corazones En mi corazón Y va a ser difícil Olvidar a Luna De verdad que sí Así que bueno Mañana dos shows Así que yo Tengo que Meter a mañana Luna Tengo que prepararla Dormirla temprano Porque mañana Tiene que dar dos funciones Tiene que patinar Y tiene que estar Descansadita La chica Así que Los amo muchísimo Y pues nos vemos Mañana con mis historias Locas Los amo mucho Y mamá ¿Quieres decir algo? Bueno Así que Ah Oigan Los amo Chao Les mando muchísimos besos así Y un abrazo de oso Súper 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 Grande Súper Súper